Música Ejército Argentino Santa Cruz El Regimiento de Infantería Mecanizado 24 llegó a cabo una salida al terreno como parte de su adiestramiento operacional en el campo de instrucción militar Teniente Coronel Fernández Cutielo El adiestramiento incluyó la preparación de personal y equipos la impartición de órdenes, la marcha táctica y la ejecución de distintas operaciones También participaron en la actividad la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 11 el Hospital Militar Río Gallegos y la Sección de Aviación de Ejército 11 desempeñando roles cruciales en el apoyo a las operaciones Música 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 Gracias por ver el video.